Estamos en Puerto Aguirre, más conocido por sus primeros habitantes como Isla Huichas, que significa piño de ovejas. ¿Cataol, sexo en las huichas? Suena feo. En este apartado y desconocido archipiélago, sus 1800 habitantes hacen gala de un empuje que no conoce límites. ¡Fue el primero! ¡La raja! ¡Ya! ¡Al agua, Pato! Cuéntame un poco qué se siente a ustedes como nietos ver a Don Dago a sus 80 años en el mar todavía. A mí es un orgullo. ¿Quién a esa edad está buceando? Esta será nuestra base para desde aquí comenzar a navegar y conocer algunas de las pequeñas islas que conforman este archipiélago. Lugares donde viven tres, dos o una persona. ¿Usted me va a decir que un año nuevo lo pasa solo acá? ¿Una Navidad la pasa solo acá? Sí. Yo soy hija huérfana. No conocí madre ni padre. Después se me murió mi marido. Estuve siete años sola, luchando con mis hijos. Después me crié mis hijos, mis sobrinos. Y nunca supe depresión. Acompáñenme en este viaje a que juntos nos emocionemos. Que vibremos con este Chile que queremos. Señora, señor, aquí comienza un nuevo capítulo de Lugares que hablan. Lugares donde viven tres, dos o una persona. Estamos listos para comenzar una nueva aventura. Mire, saque la cuenta. Desde Santiago hasta Balmaceda recorrimos 1919 kilómetros. Desde Balmaceda hasta Puerto Chacabuco, 130 kilómetros. ¿Pero usted cree que nos vamos a quedar solamente aquí? No, señores. Aún nos espera mucho más viaje. Ya cabros, nos vamos con todos entonces. Que llegó la hora de comenzar nuestra ruta marítima. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Toda la vida tan gentil con nosotros. Todo bien. Bien el viaje. Esto de levantarse a las 5 de la mañana es cansador. Pero nada, uno se encandila inmediatamente con las bellezas que tiene el sur de Chile. Así que... Bienvenido y embarquémonos. Si bien hay barcazas que conectan Puerto Aguirre con el continente, no coincidimos con su salida. Por eso es tan oportuno el viaje de esta embarcación de la Armada, que regularmente cumple con la función de conectar apartadas localidades. Después de navegar durante dos horas, nos acercamos a nuestro destino. Aquí estamos, en Puerto Aguirre. ¡Hola! ¡Miren ahí en la casa cómo nos saludan! Hay varias familias acá que ven su programa, así que... Esperemos que este sea también uno de esos lindos programas. Vamos a estar atentos ahí para cuando se produzca para poder verlo también. ¡Lo será! ¡Lo será! Que esté muy bien. Cuídense mucho. Ya estamos en Puerto Aguirre y nuestra primera misión es encontrar un buen lugar para comer. ¿De qué canal son ustedes? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo están? Mucho gusto conocerlo, Pancho Saavedra. Igualmente, sí, pues si nada, usted ya lo vemos. Oiga, Ferla Central, homenaje, regalos, artículos. ¿Cuántos años tiene esta ferretería, oiga? Ay, como veinti... treinta años, más o menos. ¿Treinta años? Sí. ¿Pero están arregladitas que está usted? ¡Qué linda! ¡Qué buena moza! Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás, palcito? ¿Cómo que va a una fiesta, oiga? No, yo, todos los veinticuatro, los trescientos sesenta y cinco días ando así, ¿cierto, compadre? Sí, ¿son compadres ustedes? Sí, son compadres. Ya, pero también voy a ir por ahí ya. Oye, yo voy a salir en la piel. ¿Cómo sí? Pero obvio que va a salir. ¡No! Pero maravillosa, pues. Un compadre. Está bien, está bien. Salió arrancando. Hay tanto silencio que me llega a dar no sé qué reírme fuerte. Fíjate en este detalle. Las bicicletas afuera de las casas, las motocicletas sin ninguna cadena, cómo estarían en su ciudad, en el lugar donde usted vive, en Santiago. No se podrían dejar así. ¡Qué tranquilidad más grande! Olga, cuidado con sus cosas. Pero se le caen sus calugones, oiga. ¿Cómo está, Panchito? ¿Cómo está usted? Bien, po, Panchito. ¿Todo bien? Oiga, está pisando sus calugones, recójalo. Puta, la gustión, po. Mire. Pero mire, se le está, es que se le rajó la bolsa. Ah, se me rajó la bolsa. Parece piñata, oiga. Le hago una pregunta. Nosotros andamos buscando un lugar para comer. ¿Y hay alguno, alguna señora, algún caballero? Hay un doctor en que dice sabores del sur. ¿Cuál es la especialidad de ella? El marisco, el pescado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Qué bueno, nos vamos ahora desde el sur porque estamos muertos de hambre. ¿Qué pedimos por allá? Locos. ¿Locos? Sí. Jaiva. Jaiva. ¿Cincuentro? ¿Tollas? Sí. Trago. ¿Trago? Ya está saliendo. Ya el catador despertó, está saliendo al tiro. Ya. ¿Qué famoso que tienes ahora? Se llama Sexo en la playa. ¿Sexo en la playa? No, le pregunto si lo ha probado. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ay, ¿por qué no puedo hablar? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Chiquillos, que le vaya bien. Cuídense. Ya, 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 ya. No veo. Ha, ha, ha. was, ha, ha. Lo mejor de lo nuestro, elija la cocina de Aysén. ¿Cómo está? Permiso. ¿Usted es Gladys? Bienvenido, sí. Hola Gladys, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, usted. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Llegamos al lugar preciso. Sí, sí, vale. Porque nos recomendaron este lugar para poder venir a comer. Aquí es donde llegan los turistas. Turistas, los profesionales jóvenes que llegan a la isla. Este es el lugar de agogida, así como de decir, está en la casa. El comedor los invitamos a pasar. Lo único que necesitamos es poder comer rico para tener energía porque nos espera una tremenda aventura. Sí, por supuesto que sí. Así que bienvenido. Ya. ¿Qué rico tiene? Tengo un chupe de jaiva, pero de bienvenida les tengo un traguito de la casa que es un murtado hecho por nosotros. Oiga, pero ¿sabes que un caballero podría llamarlo de otro trago? Me dijo que aquí era muy famoso el sexo en la playa. Sí, en la carta que usted ve arriba. Ahí ya está, pues. Entonces, sexo en la playa, pero sexo en la caleta. ¿Qué componentes tiene el sexo en la caleta? El sexo en la caleta tiene whisky, jugo de naranja, crema, crema fresca, azúcar, flor a gusto y va a la licuadora. Ya, hagamos algo entonces. Yo le acepto encantado la bienvenida, pero también hay que tomarse un sexo en la caleta, pues ya que lo recomendaron. ¿O no, catador? ¿Sí? Probemos. ¿Cómo es el sexo en la caleta? ¿Cómo es la cosa acá? Acá, vamos a ver el desquilado que es whisky. Ya, muy difícil. Muy difícil. Jugo de naranja, crema. ¿Cuánta crema? Crema le vamos a echar a yebusto. Esto. Súper para ti, sencillo. Y ahora viene lo bueno. Es justa la medida, ¿eh? ¡Oh, te pasaste! Ya. El famoso sexo en la playa. ¿Qué pasa? ¿Catador? ¿Sexo en la playa? Que suena feo. ¡Ah! Sí, pues, pero ¿sabes qué tiene toda la razón el catador? Porque acá no hay playa, pues. Acá hay caleta. Y ahí dice sexo en la playa, entre paréntesis, caleta. ¿Por qué no lo reautizamos hoy día? Y lo cambiamos. Y lo cambiamos. ¿Reauticémoslo? ¿Quiere borrador? ¡Présteme tiza! Sexo en la... En la caleta. ¿Sabes que ni siquiera en la caleta? Yo cuento que este trago tendría que ser más original, tener más propiedad. Este es el archipiélago de las huichas. ¿O no? Sí. Entonces pongámosle sexo en las huichas. Póngale nomás. ¿Puede ser? Me parece, sí. Sí, porque para que no solamente la gente sepa que puede ir a la caleta, sino que en todas partes. El sexo rico en todas partes. Sexo en las huichas. A partir de hoy, en Sabores del Sur, este traguito está rebautizado. Por todo, por todo el equipo de lugares que hablan. Y vamos a hacer un salud con este sexo en las huichas. ¿Catahor? ¿Catahor? ¿Sexo en las huichas? Ahora sí. Y bailan con bolitas, parcecitos en el mar. Rodean tus agüitas, hasta el tan hermoso altar. Y bailan con bolitas, parcecitos en el mar. Porque en un solo sueño, mi canción hasta el final. ¡Bravo! Muchas gracias por todo. Y nosotros nos vamos porque nos espera una tremenda aventura para poder conocer este maravilloso puerto Aguirre y sus alrededores. Bueno, igual para ti, Pancho. Muchas gracias. Para tu equipo, bendiciones igual y que les vaya súper bienvenido a Aguirre, bienvenido a la Patagonia y que viva Chile. Y que viva Chile. En nuestro segundo día en las huichas, queremos conocer a quienes viven en las islas más apartadas del archipiélago. Vamos a encontrarnos con Vladimir, un profesor de historia que nos llevará a estos lugares. Vamos con todo, chiquillos. Esto es Lugares. ¿Qué hablan? Hola, Vladimir Pancho Savera. Hola, Guía. Quiero conocerte. Aquí vamos a navegar. Estos son los buques. Estos son los buques. Aquí nos vamos a trasladar hasta las islas alrededores. Exacto. Y solamente con los brazos. ¿Cuánto rato? Unas dos horas, dos horas y media vamos a demorar hasta la isla donde quieras. Pero eso lo haces tú que te he acostumbrado, no lo voy a hacer yo. No, tienes que hacer. Mira, yo con este cuerpo hago eso. Y de aquí nos vamos a ir a conocer qué lugares. Vamos a pasar primero por las ruinas de la fábrica Fénix, un lugar muy importante para la historia de Puerto Aguirre. Y luego nos vamos a ir hacia la isla Pilcomayo, donde vive la abuela Rosa. Ya, manos a la obra. Entonces lo primero es a cambiarse. Esto es parte del equipo. Si nunca has usado falda, esta va a ser tu primera vez. Vamos. Y bien arriba, no es Pancho. No, me entra el puto adentro. Espéreme, espéreme. Ahí. Eso, manito. Ahí. Espéreme. Ahí. Perfecto. Navegamos por las tranquilas aguas del canal Ferronave, que hace miles de años ya era surcado por los Chonos. Un pueblo nómade que habitó esta zona. ¿Cuándo nace Puerto Aguirre y cómo nace? Mira, Puerto Aguirre se empieza a poblar ya por ahí en la década de 1920, 1930. ¿Ya? Afírmate, Pancho. Sí. Ahí sí. Empieza a llegar gente desde Chiloé, Valdivia y otros sectores del norte de Chile. Según me cuenta Vladimir, estos primeros colonos llegaron atraídos en un principio por la explotación del ciprés de las huaytecas y luego por la abundancia de merluzas y locos. Vamos a conocer lo que queda de una de las fábricas donde en la década del 50 se envasaba los mariscos extraídos del mar. Después de 40 minutos de remo, llegamos hasta la isla Vergara. ¡Ah! Eso, Pancho. ¡La hicimos! Llegamos hasta nuestro primer destino. Si querés me subo a esta ría, no hay problema. Ahora vamos a recorrer la isla. Toda esta explanada que tienes acá. Este choro debe tener unos 20 años, más. 30 años. La fábrica dejó de operar, dejó de operar por ahí al mediados del 70. ¿Vamos a la fábrica o a lo que queda de ella? Vamos a ver la fábrica. ¿Y esta es una locomóvil? Este es el locomóvil. Muy bien, Pancho. Este era el corazón de la fábrica Fénix. El motor a vapor. ¡Guau! Pero estos eran lavaderos acá. Aquí se cayó parte del muro. Si te fijas ahí atrás, tienes uno que aún conserva. ¿Verdad? Mira. Se conserva entero y tiene agua. Estos eran los lavaderos para lavar los mariscos. Lavadés, exacto. Y después se llevaba a la habitación que está a este lado. Ese era el fondo. Ahí cocían el marisco. Es una olla a tamaño industrial. Mira estas raíces, Pancho. Aquí se puede apreciar muy bien cómo la vegetación se apoderó de esto. ¿A dónde nos vamos ahora? Ahora vamos a continuar por este sector. ¿Cuánto? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Desde esa puntilla donde está el sindicato de gaviotas allá. Sí, todo. ¿Qué cantidad de gaviotas se pasó? Exacto. Vamos a bordear toda esta isla. ¿Y vamos a llegar a...? A la isla Pilcomayo. ¿Pilcomayo? Pilcomayo. Ahí nos queda una hora y media de remoto. ¿Te las podrás, Pancho? Una hora y media de remoto. ¿Tú pensaste que ibas a compartir con un triatleta? Es que yo ya te he visto hacer tantas cosas, Pancho, en la tele que digo, no. Este se las va a poder. Ya, pues, por lo menos no nos vamos a quedar en no intentarlo. Exacto. Lo vamos a intentar. Así que su chaleco. Nos vamos, me pongo el chaleco y nos vamos a la isla Pilcomayo para conocer a la abuela Rosa. Ya, una hora y media todavía. Vamos. ¿Dónde la abuelita Rosa? Siempre remando. Todo esfuerzo vale la pena para conocer a la señora Rosa, que me dicen es fiel reflejo de cómo era la vida para los primeros habitantes de las Huichas. Ellos fueron capaces de sobrevivir por sí solos a las duras condiciones de estas apartadas islas. Cuando no había lancha con motores, ¿cómo lo hacía la gente? ¿A puro remo nomás? A remo y vela. Remo y vela. Esas eran las principales formas de propulsión en el agua. Ay, ay, ay. Ay, Diosito. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Ya no doy más. Vamos, Pancho. Ya no doy más la columna, aún la tengo. ¿Cuánto nos queda? Todavía una hora y media. A este ritmo todavía. Ay, ay, ay. Mentira. ¿Qué pasó, Pancho? ¿Te cansaste? Más o menos. No te preocupes. Vamos. ¿Y por qué no usáis la radio para llamar a alguien? Navegar rojo, móvil kayak. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Adelante, adelante. Cambio. Buenas tardes. Por acá Pancho Saavedra del Canal 13, oiga. Lo que pasa es que vamos donde la abuela rosa y ya, la verdad, no soy yo. Los chiquillos están cansados. Entonces necesitamos un servicio de remolque. Usted nos podría arrastrar con su bote. Navegar rojo. Ya, afirmativo, vamos a salir de la ruta de viaje y vamos a pasarlo a apoyar por esa. Cambio. Cambio. Muchas gracias, navegar rojo. No es por mí, es por los chiquillos que van muy cansados. Que le vaya bien. Llegó el transporte. Gracias por llegar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo está, capitán? Bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido a la bordo. Gracias. Gracias. Caballero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, por aquí. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Víctor. Víctor. Víctor Miranda. ¿Y usted qué es de la señora Rosa? Soy su hijo. Aquí, a la única persona que hay que pedir la autorización para entrar a esta isla, es a su dueña, presidenta, reina de esta isla. Me alegro a ver que hayan llegado acá, pues. ¿Cómo estás, señora Rosa? Oiga, mucho gusto. Muy bien. Mucho gusto conocerla. Tenía muchas ganas de conocerla, oiga. ¿Hace cuántos años llevo acá? Yo no lo tomé en cuenta, pero por la edad que tienen mis hijos, yo creo que estaré en los 60 años. ¿Cuánto tiene usted? 40, ¿no? Claro. ¿40? Oiga, le puedo con mucho respeto preguntar, ¿cuánto tiene usted? Yo tengo 79. ¿79 años? Sí. Llegué de... Parece de 63. Llegué de 19 años en esta isla. ¿Y llegó sola y llegó con marido? No, con marido, mi esposa. Y de aquí me quedé. Me crié a mis hijos. Todos son nativos en la isla. Y me mostraría su isla. Sí, pero quería hacer otra pregunta. Y podíamos almorzar primero y después almorcemos y después... Conocemos. Esto. Listo. ¿Cómo está? Como la señora dijo... Oye, chiquillos, aquí manda ella. Aquí manda Doña Rosa. Y si Doña Rosa dice que almorcemos, entonces almorzaremos. ¿Qué tiene en esta guita maravillosa? No me diga que una fina. ¿Tiene una fina guita? Mire. A ver. Ah, mira. Cazuela y gallina, Dios mío. Ah, se la mandó. Pero oiga, esos tutos son gigantescos. Claro. Y son de gallina o de pavo? Gallina. Gallina tan grande. O sea, que aquí engorda. Sí, po. Mira qué cosa más rica. Seis, eh, seis kilos me he sacado cuando uno cambia un pollo. ¿Seis kilos? ¿Y uno que está acostumbrado a comer esos pollos todos mojados en los supermercados? Que tiritan enteros. ¿Le ayudo en algo? Le pongo a su disposición. Dígame usted qué hago. ¿Ahora? ¿Quiere que haga algo o me siento? ¿O le sirvo? Y suya puede hacer algo. Ah. Ay. Le pongo choclo, le pongo papa, le pongo una presa y estamos. Claro, usted ve ahí quién le va a dar carne y quién no le dé. ¿A quién le gusta el cogote? Te estoy sirviendo con cariño. Por eso le digo que que le caiga bien le da una presa buena. Vamos a ver cómo es el cariño por los chiquillos. Claro. Oiga, ¿está la casa de siempre? No, esta me la regalaron mis hijos. ¿Y por qué antes estaba en otra casa? Una casita vieja que me dejó mi marido porque nos cansó. Estuvo como un año nomás acá cuando se enfermó. Alcanzó a arreglar su casa. ¿Buenos hijos, me salió? Muy buenos. ¿Cariñosos? Todos cariñosos, todos. ¿Cuántos tiene la vida? Ocho. Oiga, usted cuando se queda viuda, ¿qué edad tenían sus hijos? Bueno, la mayor tenía 14 años y el otro tenía 8, mi hijo mayor. Y con él trabajaba. Salíamos a la pesca. El tiempo de pescar a la sierra. Y yo salía a pescar y salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 8 de la tarde. Hasta que le tocó duro, oiga. Sí, duro, pero me enseñó la vida. Me enseñó mucho la vida a ser así. Venga, pase por acá. Siéntese usted, caballero, usted también se sienta. Equipo querido, la tradición. Apaguen sus cámaras porque llegó el minuto de comer. A la cuenta de uno, dos y tres. Aquí vienen a poner los huevos. Oye, que son grandes las gallinas, se las mandaron. Tranquilita. Calma, 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 así no vamos a hacer nada. Calma, calma, calma. Tranquilita. Le pisó la cabeza. Ah, 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 ah. Oiga, la pica, pero la pica, mire cómo la pica, mire cómo la pica, mire cómo la pica. Déjame, 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 levantarla yo. Déjame, permiso. ¿Qué? Pero si te quiero sacar. Ahí, mira. Oiga. Voy a pasear un rato. Voy a pasear. Ahí, flip. Uy, pero mira, los tremendos huevos. Oye, ¿cuánto cobra usted por estos huevos? Doscientos pesos. ¿Por el huevo? Sí. Sí, los que son huevos de gallina real. Uy, están calentitos. Calentitos. Ya, mira, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho huevos. Ah, pero no le pone ninguno. Ah, ¿hay que dejarle uno? Yo le voy a ponerle acá. Ah, ¿y por qué hay que dejarle uno en el nido? Para que ponga el otro día. Perfecto. Cuando usted se queda sola, tiene que empezar a ver de qué manera se ganaba la vida. De qué manera alimentaba a sus ocho hijos. Y además que se queda sola embarazada. Y así tenía que trabajar para mantener a mi hijo. ¿Y no tenía nadie que la ayudara? No, nadie. ¿Nadie? Porque yo no tengo familia por mi parte mía. Yo soy hija huérfana. No conocí madre ni padre. Me crié con una señora que me estaba criando, pero cuando ya me empezaron a mirar mal, me retiré. Me fuese a trabajar empleado. Después se me murió mi marido. Estuve siete años sola. Luchando con mis hijos. Después me crié mis hijos, mis sobrinos. Y nunca supe depresión. Después me volví a casar y volvió a los cinco años, murió mi marido otra vez. Y seguía luchando. ¿Y nunca supo de depresión? Nunca, jamás depresión. No, lloraba, claro. Y después me conformaba y seguía trabajando. Y así era mi vida. ¿No sería más fácil de pronto vender todo, vender esta isla, comprarse una casa en Aysén y irse para allá con todas las comodidades que... No, no, no. ¿No? Usted me llega a Aysén, mejor... Yo no sé. Mejor morirse. En la isla estoy feliz. No, no el pueblo. Porque ahí... Ahí me siento amarrada. Y yo porque están ustedes y yo, ¿no? Hasta ahora estoy en el bote. ¿Este es el bote? Oye, ¿y cómo era su bote antes? ¿Lo tiene por acá? ¿Esta era su lancha? Sí, salió. Qué bonita. Aquí salía con su marido, ¿no? Sí, un trabajador que tenía. ¿Y por qué no ha querido desarmar esta lancha? Porque es un recuerdo. Porque es un recuerdo. ¿Desarman la lancha? Me desarmó la mía. Sí. La escondía, me la sacan todo. Porque me dije, está feo. Ay, mamá, está feo. Yo también estoy fea, entonces. Listo. Elizardo. Mucho gusto. Ha sido un gusto. Continuamos nosotros. Que haya muy bien. Un gusto que la haya visitado. Oiga, y siga cuidando a su madre. Sí, por aquí va a estar. A su madre querida. Por aquí vamos a estar, ¿no? Y de nuevo le vuelvo a decir, qué orgullo conocerla. Igualmente. Qué orgullo. Ojalá lo alcance otra vez. Ojalá, en algún momento. Con esa pena muchas veces me voy de los lugares. Ya. Sabiendo que quizás nunca más vamos a volver a verlo. Me la llevo en el corazón. Aquí va el recuerdo. De la verdadera mujer chilena. Le hago un saludo, repito. Que esté bien. Cuídese. Bien. ¿Qué es como esa embarcación chica que lleva ese barquito atrás? Ese es el bote auxiliar de la embarcación. ¿Lo conoces, Flavio? Parece que es el Michelin. A ver, parece que es el amigo Vera. ¡Amigo Vera! ¡Ah! ¿Cómo está? ¡Acá estoy! ¿Qué andas pescando? Para leña. ¿Cómo andas pescando leña? ¿Y esos cañones que tienen ahí atrás? Esos son unos tubos que yo uso para bajar leña. ¿Para bajar leña? Para bajar leña. Exactamente. ¡Eja! ¿Cómo está usted? Bien, bien. Mucho gusto conocerlo, oiga. ¿Cómo para bajar leña? No entiendo. Esto yo lo corto por la mitad, por la motosierra. ¿Ya? Unos tramos de dos. El polo uno. Y así vamos siendo los acopos. ¿Y lo podemos acompañar? Sí. ¿Vamos por ahí? ¿No hay problema? No hay problema. ¡No, nos vemos por allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y así de simple, pues. Nos cambiamos de embarcación, nos vamos a la leña y nos han recibido todos con un corazón inmenso. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Qué cosa más bonita! ¿Y por qué te echaste el día mío hoy? ¡Ah, qué me da coquilla que me chifo en la oreja! Desde Pilcomayo navegamos durante una hora para llegar a Carballo, otra de las islas que conforman este archipiélago. ¡Marino, yo estoy abajo! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Te bajaste, Marino! Muy bien. ¿Y qué leña sacan acá? Nosotros aquí sacamos la leña seca, la luma. ¿La luma? Y el tepú. Pero el tepú, esas son súper combustibles. Sí, sí. Muy buena la leña. Muy buena. Muy buena la leña para combustión. Nosotros, para bajar 50 metros, para bajar 2 metros leña, demoramos el día. De repente llega un amigo y me dice, ¿por qué no trabaja con tubos? Y le dije, ¿cómo vamos a trabajar con tubos? Sí. Me dijo con tubos, bújate tubos en las playas, me dijo, el salmonero es grande, me dijo, córrele moto con la mitad, me dijo. Le dais vuelo por abajo, pendiente nomás, me dijo. ¿Como un tobogán? Ah, no, hay que verlo. ¡Chao! ¡A golpe! Sí. ¡Ah, chuta, que tenés fuerza! ¡Ya! ¡Bravo, ya! A ver, deja tratar de moverlo yo. Ya. Pero puede ser que miráis la mitad que yo y te caí más fuerza tú. Espera. Uno. Uno. Dos. Y... ¿Ya? ¿Lo ganó? ¿Qué hay que ir yo? Bien humillado. Bien humillado que ir yo. Aquí le metí tijeras y por la mitad nomás, 50 y 50. Ahí sí. Listo. Ahí estamos. Oye, ¿y esto a quién se le ocurrió? Mi caballero, un amigo que vive aquí en una isla. ¿A dónde? Al frente. No. Trabaja ahí, vive ahí. ¿Y con cuántas personas más vive? Sí, vive solo. ¿Solo? Solo. Atrás seis años más o menos, siete años, está ahí un poco más. ¿Solo? Solo. Él trabaja la manera. Veámoslo funcionando. Veámoslo funcionando. Ya. Acá está el tubo armado. ¿Y cómo van a tirar el palo para abajo? No, si es que es vosotros. Con ingenio. Cuando llueve nosotros no usamos el agua. Sí, claro. Pero ahora traes la garrafa. Uy, un tobogán. ¿Me dejan andar al primero? Ya. ¿Cómo es la cosa? Empujarlo fuerte. ¿Espujarlo? Sí. Ya. Catador, va al primero. ¡Yuhú! ¡Bara, viajamos! ¡Qué ingenio! Catador, va al segundo. Dale. ¡Yuhú! Con esta técnica, Víctor obtiene un elemento fundamental en esta zona para calefaccionar y cocinar. Es más barato que, por ejemplo, la benzina que cuesta 1.150 pesos el litro. Pero además, este trabajo le da un nuevo uso a los grandes tubos plásticos que desecha la industria salmonera presente en las islas. Se quedó trancado en la mitad. ¿Qué hago? ¿Le tiro agua? ¿Y si le tiramos otro no lo empuja? Sí. ¡Ya, pues! ¡Cuidado! Que vamos a tirar otro para que lo empuje. Vamos. Y este sí queda con fuerza. ¡Viva! ¡Viva! ¡Listo! Ser leñero, ¿qué significa para usted? Un hombre valiente. Hay que ser fuerte para hacer este tipo de trabajo. Porque cualquiera... Yo soy nacido en Chiloé y soy campesino y me gusta esta pega. ¿Usted tuvo la posibilidad de estudiar? ¿Llegó al colegio? Hasta el sexto básico. Hasta el sexto básico. ¿Y sus hijos? Yo no quiero que mis hijos sean pescadores artesanales como nosotros somos. Porque cualquier persona, cualquier autoridad hoy día te desprecia. Porque hoy día la autoridad de todos los cierran las puertas de nosotros. Los pescadores artesanales están todos en forma de conflicto porque hoy día estamos los que están dentro del registro pesquero. Pero hoy día por tener dos mil kilos de pescado yo no vivo. Porque el kilo de pescado yo lo vendo hoy día una miseria de plata. Por eso es que nosotros estamos en este esfuerzo aquí en esta montaña los que lo dieron. Les agradezco que nos hayan permitido estar acá porque porque así uno conoce a la gente de verdad. Sí, realmente es lo que uno hace. Sí, porque de repente a lo mejor gente antigua lo hacían de este tipo de trabajo pero de otro tipo. Lo hacían de madera. ¿Cómo se le habrá ocurrido al señor de la otra isla? ¿Tara el señor cómo va a ir a conocerlo? Si está, si más rato vamos a pasar. ¿Tú crees que me voy a caer? Creí en el salvo. A lo que vinimos a la leña. Ya. 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¿Cómo se llama la isla donde vive el otro caballero? Isla Punta Chaculay. Chaculay. Pin Punta Chaculay. Chaculay. Listo. El inventor. El hombre que le dio la idea a Víctor para poder hacer estos toboganes y desplazar la madera. ¡Vamos! ¿Por qué estos lugares que hablan? ¿Por qué esto es Chile? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Para dónde? ¿Para allá? Por los lados. Señor Soto, ¿cómo está usted? Oiga. Tanto gusto. Oiga, don Víctor me trajo hasta acá. Sí. Me contó y me dijo que usted vivía solo acá hace seis años. Sí. ¿Y dónde era usted? De Puerto Cuadal. ¿De Puerto Cuadal? Sí. ¿Y por qué se vino? Trabajando. Llegué acá. ¿Pero aquí en esta isla vive solo usted? Sí. ¿Con nadie? Bueno, sí, solo, pero viene gente para acá, sí, hasta ahora. ¿A visitarlo? Sí. Oiga. Vienen a buscar madera, así que me encargan madera para bote, para lancha, para todos, para casa. O sea, ¿usted instaló su casa acá? Sí. Porque finalmente esta isla se transformó en su fuente de trabajo. Sí. ¿Usted trabaja y viene gente a comprarle madera? Sí. Con permiso. No pasa frío acá. ¿No? No. Porque la puerta, la puerta como se... Ah, pero es que tiene un tambor acá. Tiene un tambor y así que se calefacciona entonces. Pone la teterita y toma mate, le apuesto. Sí. ¿Ves? Ah, tiene radio. Sí. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, para los partidos de Chile? Escucha en radio todo. Tiene radio todo. Perfecto. Y ahí se enteran las noticias, se enteran de todo. ¿Y dónde prende la luva acá? Ahí es chantar el... Ah, es chantar el generador. ¿Usted tiene más familia? Mamá, papá, hermano. Sí, mi mamá, mi hermana, igual. ¿Y qué dicen ellas de que usted un día haya decidido tomar sus cosas y venirse a ir acá? Bueno, no sé por qué pensarán ellos, pero no, no me dicen nada. Que me cuide, nomás acá y todo, porque yo no he ido alrededor de... a ver, como 15 años o más que no voy para allá. 15 años. Sí. ¿Y 6 años que llegó hasta acá? Sí. ¿Y por qué tiene...? Y 6 años que no voy a ir a Puerto Aysén también. ¿6 años que no va a Puerto Aysén? Sí. ¿6 años que no sale de acá? Sí. A Puerto Aguirre no va así. ¿Usted va a decir que un año nuevo lo pasa solo acá? ¿Una Navidad lo pasa solo acá? Sí. ¿Y qué le gustaría? ¿Le gustaría vivir siempre acá o le gustaría irse a otro lugar en algún momento? No. No me voy de acá. Que lo vengan a ver, entonces. Hugo nos lleva a otro punto de esta isla para mostrarnos de dónde obtiene los grandes troncos que necesita para subsistir en estas duras condiciones y en total soledad. El ser humano más cercano está a más de dos horas de navegación. ¡Cuidado! ¿Pero cómo? ¿Pero es que cómo va a seguir para allá? ¿Y cómo lo hace después para poder llevar un tronco hasta la orilla? O sea, imagínense el camino que es tremendamente arriesgoso y él vive esto, trabaja en esto, su cabeza la tiene todos los días ocupada en esto. ¿Qué pasa si le pasa algo a quien le avisa que él lo ayude? ¿Qué pasa esto? Sí, güey. No entiendo, Víctor, perdona, pero no entiendo. No entiendo cómo una persona decide apartarse del mundo y vivir hace seis años acá porque él dice que recibe visitas pero tú también dices bueno, pero la visita no la recibirá todos los días. No, la visita no la recibe todos los días. Nosotros de repente cada cuatro días pasamos por acá a tres días y a él lo pasamos a ver. Aparte de mí, pasa otro el día siguiente y así él sabe que él está vivo porque nosotros sabemos que el hombre está solo y sabemos la pega que él hace porque es peligrosa. Como usted dice, de repente se quiebra, se corta y no hay ninguna auxiliar para él. Va a tener que esperar que pasearlo para llevarlo. ¿Tú comprendes la vida? Sí, para él es difícil, mira. Para él lo que hace y vivir solo este tipo de trabajo que él hace es difícil. ¿Tú no lo harías? No, yo no lo haría. Vamos. ¡Vamos! ¡Ya vamos! El problema es, querido televidente, que no sabíamos dónde veníamos, por lo tanto no vinimos preparados tampoco para meternos en esta verdadera selva. Oiga, señor Soto, ahora que usted va con la sierra al hombro, ¿cómo lo hace para tener tanta fuerza, tanta energía? ¿Cómo se alimenta usted? ¿Qué come? Casi pura legumbre. Porotos, lentejas, garbanzos y carne. Carne, bueno, de bien cuánto nomás porque se me echa a perder acá. ¿Cuántos troncos traslada diariamente? De repente, cinco, me saco así. Y todavía nos faltarán unos 500 metros para llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo. Cinco palos, háganse eso. Oiga, usted me dijo que era ahí en la esquinita nomás y he mandado como cinco kilómetros. No me diga que este es el tronco y cómo se lo lleva. Empujándolo. ¿Vale la pena hacer este trabajo? ¿Es bien pagado? ¿No es bien pagado? No es tan bien pagado pero igual queda platita. Queda platita. Y le hago una pregunta. ¿No se siente solo acá? De repente, sí. ¿Y qué le hace falta? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Una polola? ¿Qué? ¿Una señora? Una señora me hace falta. Pero, lamentablemente, para acá no viene. Yo quiero ser transparente con usted, pero uno no entiende una vida tan solitaria. ¿Y usted dice que usted es feliz acá? ¿Usted es feliz en este lugar viviendo solo? Me encuentro bien, me encuentro bien porque estoy donde yo quiero estar. Porque a mí me gusta tener este, un terreno donde estar. Siempre, toda mi vida, anhelé eso. Y por eso yo estoy acá. Y acá ya no me sacan. ¿Él tala los árboles o él va sacando las maderas que se caen, las maderas muertas? Las maderas que se caen, muertas. Hay distintos palos que no se pueden sacar acá adentro porque con afro, protege. Perfecto. Yo aquí no me atrevo ni a ofrecer la ayuda porque más lo que lo interrumpiría. Va a dar su primer paso. A ver, ¿me muevo acá o no? Ya. Ya. Ni yo, ni Víctor, ni nadie entiende cómo usted puede mover. Mira. Uno está acostumbrado a ver cuando una yunta de huellas arrastra la madera, porque yo no he visto nunca un hombre como usted que arrastre esto, pero oiga. Me va a tener que dar vuelta. A la vuelta a la buena, a la mala va a dar vuelta. Ahí subió arriba. ¿Cuánto pesa eso, oiga? Este pesará unos 500 kilos. 500 kilos, lo dice como si nada, oiga. ¿Me dejaría empujarla una vez? Entiérrele usted y me dejaría para sentir el peso de esto, oiga. Estos son como 800 kilos, pues, oiga. Impresionante. Igual hay que tener un cierto cuidado, porque en el fondo son trabajos a los que ustedes están acostumbrados. Estamos hablando de 500 kilos. Se te puede caer encima. Cuidado, de hecho, cuidado. Cuidado. Me voy bien impactado. Pero yo quisiera preguntarle si usted es feliz haciendo esto y si se siente libre en este lugar. Sí, sí. Porque yo quise estar así y ahora estoy así. Siempre quise ser yo. Ser independiente, trabajar por las mías. Y aquí no está pudiendo lograr. Sí, no ha patronado nada de eso. Nosotros en algún momento lo dijimos cuando empezamos a hacer este programa de televisión. Donde haya un chileno, ahí van a estar lugares que hablan, que es nuestro programa. Y hoy día esa frase nos hace un eco profundo. Cobra sentido. Porque aquí, en esta isla, hay un chileno. Y ese chileno es usted. Quisiera decirle algo a su mamá, a quien no ve hace 15 años. Bueno, ella sabe, sí, cómo estoy yo, todo. Siempre lo... la llamo por teléfono. ¿A usted le dice que la quiere? Sí. dígaselo ahora, por la tía. Sí. Mamá, te quiero. cuídese mucho. Cuídese mucho. Gracias. Y que sea muy feliz. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias por estar acá. Encantado. Vamos camino a Caleta Andrade, que está ubicada a tres kilómetros de Puerto Aguirre. Ahí vamos a conocer a Jaime y María. Jaime nos quiere presentar a su padre, un hombre que a los 82 años aún bucea y tiene sus propios cultivos de loco en la desconocida hasta ahora Isla Luchín. Vamos. Listo. Llegamos a Caleta Andrade. Mira qué bonito. Cada paisaje que hay acá. ¿Cómo está? ¿Bien usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está María? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¡Muah! ¿Cuánto nos vamos a demorar más o menos hasta Luchín? Eh, 35, 40 minutos más o menos. 35, 40 minutos. ¿Y usted no hablaba sobre su padre? Sí. A los 82 años buceando. Sí. Lo iba a gozar de anciano. ¿Qué pasa con ustedes los hijos? ¿Se turnan para venir a verlos? ¿Tú vienes todas las semanas? ¿Todos los días? Cuéntame. Es relativo. Porque a veces nosotros igual tenemos otro trabajo que hacemos. ¿Ya? Pero en general casi siempre estamos viñando si no es uno es otro. Ahí está la Isla Luchín. Mira. Oye, pero ¿por qué hay tantos colores allá? Esas cosas de azules que se ven ahí. ¿Qué son? Vienes que salen de la playa, de la playa. Son de la salmonera. La basura que deja la salmonera. Y nos volvemos a encontrar con el mismo problema. Pizaron la bandera. Pizaron la bandera. Bienvenidos a Isla Luchín. ¡Guau! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¡Hola! Pero bien. Tremendo familiar. Se armó la fiesta. Con el pie derecho para la buena suerte. Hay que decir. ¿Cómo estás? Pancho, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Igualmente. ¡Usted es el hombre! Aquí está. El hombre más famoso de Oiga. ¡Qué gusto conocerlo! Aquí está. ¡Qué gusto conocerlo! Yo soy don Francisco. ¿Cómo estás? No me digas. No, don Francisco no. Don Francisco es el de la cabeza grande. Oiga, me hablaron tanto de usted, pues. Así es. Me hablaron muchísimo. Bueno, aquí estamos. 82 años y todavía buceando. Sí. Muy bien. ¿Y de su señora? Sí. ¿Cómo está usted, Oiga? Mucho gusto conocerle. A mí también. Mucho, mucho gusto. Y en total, ¿la familia cuántas personas son? Bueno, en este momento creo que somos como como siente tanto. Como siente tanto la familia. ¿Y por qué está toda la familia acá? Bueno, porque siempre me vienen a ver ellos. ¿Los vienen a ver siempre? Sí, por siempre. Ya, porque el que no venga lo vamos a acusar al tío ahora y a la cámara. Vamos para casa. Vamos para casa. Si bien Dago y Yolanda están hoy muy acompañados de su familia, el resto del tiempo viven solo junto a dos de sus nietos. Su casa es la única en esta isla y la habitan desde que se casaron en 1960. De hecho, ellos mismos la bautizaron como Luchín en honor a Luis, su hijo menor. ¿La saludé? Con permiso. ¿Qué está haciendo usted por acá? Loquito. Mira. Pero mira qué maravilla más grande, Dios santo. Y esto es como así como para hacer una cosa poca. Sí. Miren. Esto lo sacan del mar y listo. ¿Y qué? ¿Ya los apaleó? ¿Los coció? No, falta coserlo. ¿Le falta coserlo? Sí. ¿Están apaleados? Eso sí. Sí. Mira. Oiga, esto es un manjar de los dioses. Bueno, aquí uno no quiere salir por eso. El mar es generoso. Sí. Échelo a coser nomás. Permiso. Hoy la casa está calentita. Aquí lo único que te tengo. Son todos chiquititos aquí en la casa. ¿Me pasó lo mismo que la otra vez? Yo lo... Yo... Usted tiene que pegar un salto. ¿Te das cuenta? Uno llega a una casa, siempre hay una estufa leña prendida, una cocina leña prendida que le da calor al hogar donde se puede cocinar además. Sí. Sale el pan del horno, mira, el pancito amasado. No. Ahí está la bomba de milla. Ven para acá. Ven para acá. Yo pensaba que estos eran los únicos locos. Esto es para hacer una cosita simple nomás, ¿no? Un estofadito. Oye, pero mira esta mesa, papitas calentitas, robalo fresco, frito. Mira qué cosa más linda estas papas. Ya pues, será pues. Si usted es el dueño de casa, usted nos dice qué hacer. Primero se cobe y después al agua. Al agua. Exactamente. Pero hay que esperar un ratito para que no nos dé un calambre. Tenemos que cober primero porque está bien... Fuerte. Sí, pues igual vamos a estar harto rato ahí haciendo los análisis de los de los hombrones que están abajo. Ya, pues listo. Yo le voy a servir a usted. ¿Qué le sirvo? ¿Con esto está bien? Sí, con eso, ya agradezco. Oye, este pescado se deshace solo de un manjar. Ya, Le quiero pedir un favor. Yo siempre en el programa digo, como es tradición en nuestro programa, ahora nos ponemos a comer y las cámaras se apagan. Uno, dos, tres, y tiene que hacer así y se van a ir al suelo. Ya, dígalo usted. Dígalo. ¿Cómo es el programa? Dígalo. Ya ha ido. Como es tradición en el programa, como es tradición en el programa, las cámaras se apagan. Uno, dos, tres. Eso. ¿Usted ya está listo? Sí, yo estoy esperando. Pero mire, ¿qué tiene ahí en la jaula? Hay crianza y locos. Ay, hombre. O sea, después del pescado que nos almorzamos con papitas y pebre, más encima vamos a rematar con locos. Exactamente. Toquito, tiene aguardientes para ponerle los trajes. ¿Cómo aguardientes? Aguardientes, tienele con bálsamo esto. No, pero es que ese leo le digo aguardiente. Este es el aguardiente. Ah, es que ese es un preparado que usted hace. Con bálsamo y con agua. Muy bien. Ven por acá. ¡Ay, que se frío! Y más encima con ese bálsamo está en el agua. ¡Ah, ah, 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 ya está. Vamos. Es que la goza usted. Mira, nuestro querido Ríos de Sasa, ¿no te queda bueno, Ríos de Sasa? yo chico, ¿no? Ya vamos, si con bálsamo todo entra. ¡Échale bálsamo nomás! Oiga, espéreme, espéreme un poquitito. No, pero es que espéreme, yo creo que le faltó un poco de bálsamo. Sí, le faltó. No, no, no. Sí, te faltó bálsamo. Sí, sí. saliste recién de la ducha, te cortaron el agua, y te quedaste con el shampoo en la cabeza. Tranquilo, mucho shampoo, ahora te vamos a lavar el pelo. ¿Cuándo habíamos luchado un miembro de nuestro equipo en cámaras? Cuéntame un poco qué se siente a ustedes como nietos y a ti como sobrinos. Ver a don Dago a sus 80 años, a sus 80 y tantos años en el mar todavía. Para mí es un orgullo. ¿Quién a esa edad está buceando? ¿Cuál es el mejor ejemplo que él les ha dejado a ustedes como nietos y les deja como nietos? Justa de su experiencia, su experiencia en el mar, trabajando y toda su vida esforzándose por nosotros, su familia. y eso es lo mejor que nos dijo. Hasta ahora. El valor del trabajo. Sí, de que sin trabajo las cosas no se logran. No. A no ser que tengáis un pituto. Sí, pues. Sí, yo. Ya, al agua, pato. Ya. A pesar de sus años, don Dago aún se las arregla para obtener del mar parte de lo que necesita para alimentar a su familia. Frente a su isla, mantiene sus propios cultivos de locos, choros y cholvas. Hay que reconocer que ya todo el equipo salió del agua y yo Jaime te quiero preguntar ya que tú tú me trajiste hasta acá. ¿Qué se siente verlo hoy día tan activo después de ocho meses sin bucear, sumergirse en el agua, revisarse un loco, como un lolo más? Es que no hay palabras como para escribirlo, lo que el viejo hace. Porque lo que hace él hoy en día todavía ya muchos no lo hacen. A lo mejor nosotros ni nosotros mismos no podemos hacer lo que él hace hoy en día. Y yo me siento orgulloso de él. ¿Por qué la emoción? En verlo así, en verlo a estos años que tiene, en verlo que todavía está luchando para vivir. Ahí lo tiene. ¡Buena, don Dago! ¡Oiga! ¡Don Dago! ¡Excelente! ¡Nosotros todos cagados! ¡Y usted está impecable! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un orgullo conocerlo a usted! ¡Y nosotros aquí lo mismo! ¡Y aquí, con esta maravilla! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Vamos a tener que llegar locos hasta para el canal allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diga usted! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Nos vemos en la próxima semana! ¡En lugares que hablan! ¡En la próxima semana será hasta el otro año! ¡No! ¡Por la próxima semana! ¡En lugares que hablan! ¡Aquí! ¡En este programa que traen ustedes! ¡Maravilloso! ¿Qué más puedo decir? ¡No! ¡El nombre del programa! ¡Mire! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡En lugares que hablan! ¡Ahora! ¡Nos vemos en la próxima semana! ¡En un nuevo capítulo! ¡De lugares que hablan! ¡En los lugares que vamos! ¡Que va! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos en los lugares que hablan! ¡Viva Chile mierda! ¡Ja, ja, ja! Este será nuestro punto de partida de una nueva aventura donde nos vamos a embarcar literalmente para recorrer las aguas del Estrecho de Magallanes. ¡Súbetelo hasta la cintura! Es bien complejo ponerse este traje, ¿eh? ¿Ya te vino una a saludar? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, no! ¡Estoy rodeado, lobos! ¡Es impresionante mirar debajo! ¡Le presento el glaciar Pedro Sarmiento de Gamboa! ¡Qué cosa más rica! ¡Purita, purita, purita! ¡Esta agua sí que no tiene cloro! ¿Amarraste tres GoPro? Para subirlas con el dron. ¿Ya? Y sumergirlas. ¿Tú has visto alguna vez el dron volar con peso? No. ¡Oigan! ¡Ay, se va volando! ¡Este es un invento a la chilena! ¡Ojalá llegamos a grabar algo! ¡Pero qué hicieron! ¡Qué cabezas! ¡Por favor! ¡Ahí está la vecina, mira! ¡Acá! ¡Acá! ¡Cosura de gallena! ¡Cosura de gallena por debajo, guío! ¡Cosura de gallena por debajo, guío! ¡Cosura de gallena por debajo, guío! ¡Qué impresionante! ¿Por qué? Porque la cae con tretita. Con este tretito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La raspo! ¡Espreciadamente! ¡Me encanta!